Muy buenos días a todas y a todos, como acordamos vamos a estar dando con algo de periodicidad semanalmente una o dos veces información general sobre lo que está pasando en Bogotá, sobre lo que pasa en distintos temas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la ciudad. Y en esta semana, del 7 al 13 de febrero, como ustedes saben, tenemos énfasis en la localidad de Bosa. Allí están todos los equipos de la administración distrital, de las distintas secretarías, entes descentralizados, haciendo un trabajo por el mantenimiento de la localidad, acelerando procesos también de infraestructura, entrega de obras, como el día de ayer, la entrega de dos colegios. El Laurel de Cera, son colegios que van a beneficiar a más de 2.000 estudiantes en la localidad de Bosa y también la inauguración de un centro de día para menores de edad que beneficiará alrededor de 1.200 mayores de esa importante localidad. Tenemos también toda esta semana actividades de seguridad, patrullajes constantes, también operativos de control, en lugares de establecimientos de comercio donde se presuma que se están vendiendo artículos robados, golpeando justamente la cadena de rentas criminales. La Alcaldesa Mayor de Bogotá ha determinado un énfasis particular en entornos escolares, así que allí estaremos el día jueves contándoles en detalle qué fue lo que se realizó en materia de seguridad, distintos operativos, sus resultados, así como de mantenimiento. Parte central de la intervención de estas localidades es el cuidado de la localidad en la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá, mantenimiento de vías, cambio de luminarias, limpieza de basuras, distintas actividades que permitan embellecer la ciudad, que permitan también generar entornos más seguros, más cuidados apropiados por la comunidad. Esta semana entregaremos nueve vías en los barrios Primavera, Manzanares, Potreritos, Toche también en la localidad de Bosa y estamos haciendo mantenimiento y cuidado de 13 parques de bolsillo en la localidad con el apoyo de nuestro equipo de parceros en Humberto Valencia, en Naranjos, en el Rincón de Bosa, en San Pedro, en los portales de San José, en El Paraíso, es decir, en distintos puntos de la localidad estamos haciendo mantenimiento. Espero que nos veamos el jueves con toda la ciudadanía para entregar este balance, actividades que se desarrollarán hasta este sábado. Tenemos también muy buenas noticias para Bogotá, que ya anunció la alcaldesa hoy desde su cuenta de Twitter, sobre el avance importante en dos grandes proyectos para desembotellar a Bogotá, para mejorar la movilidad en Bogotá en el largo plazo, que es todo el proceso de la construcción, ampliación de la calle 13, de la construcción de lo que será la segunda línea de metro, que es la primera línea de metro subterráneo, el trazado que va desde la localidad de Chapinero, pasa por Engativá y va hasta la localidad de Suba, grandes proyectos de ciudad que tienen que quedar con un acuerdo de cofinanciación previo a la terminación de la administración y del gobierno del presidente Iván Duque. Hoy tuvimos una reunión muy importante con la ministra de Transporte, con la directora de Planeación Nacional, con el viceministro de Hacienda, justamente para que preparemos todas las etapas precontractuales y contractuales para que finalizando este gobierno quede garantizada la cofinanciación de estos dos grandes proyectos de infraestructura, para lo cual debe realizarse un COMPES de declaratoria de importancia estratégica, un CONFIS que permita que la financiación, que depende obviamente no de este gobierno únicamente, gobierno nacional, sino también de dos gobiernos nacionales, esté garantizada. Y el día de hoy fue una reunión muy productiva que nos permitirá terminar con un proceso de acuerdo de cofinanciación, la construcción de estos dos grandes proyectos de infraestructura y su garantía financiera y contractual antes de terminar el gobierno del presidente Iván Duque, quien está absolutamente comprometido con estos dos proyectos, al igual que el equipo de ministros, por lo cual expresamos también toda nuestra gratitud desde la ciudad de Bogotá. Un tema que ha estado siendo monitoreada por los medios de comunicación, por supuesto por la ciudadanía en estos días, fruto de una alerta que hemos tenido con la calidad del aire derivada de quemas e incendios en el departamento del Guaviare, también por supuesto de situaciones de contaminación aquí en la ciudad, pero especialmente impulsada y presionada por factores exógenos, ahí podemos dar también un parte de tranquilidad. Como ustedes ven, sobre el día domingo, sábado, domingo, alcanzábamos los niveles más altos, estábamos hablando ahí del 4, 5, se alcanzaban los niveles más altos, bordeando justamente los niveles de alerta roja. Afortunadamente gracias a precipitaciones, gracias a la lluvia, gracias también a que ha habido menos fluctuaciones de temperatura, hemos tenido vientos que limpian de material particulado el aire, que han permitido que haya una significativa mejoría, pero estamos monitoreando constantemente, permanecen las alertas y las recomendaciones que ha dado nuestra Secretaría de Ambiente, en el sentido de ser moderado en el ejercicio físico en exteriores, mientras se supera del todo la alerta, también por supuesto procurar toda forma de movilidad compartida, de carro compartido, alternativas a la movilidad no fósil, y mantener permanentemente cuando estemos en exteriores el uso juicioso del tapabocas, que no sólo nos protege del COVID, sino también nos filtra el material particulado, que es el que nos causa daños a la salud. Ya casi se cumple un mes de lo que hemos, de las nuevas medidas en materia de movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del pico y placa regional, del pico y placa durante todo el día, de avances muy importantes en el plan de tapa huecos de la ciudad, de mantenimiento vial, y los resultados son de verdad alentadores, son muy buenas noticias para Bogotá, hay evidencia desde distintos sistemas de medición, de que viene funcionando muy bien las medidas que se han adoptado, y que están mejorando no sólo los tiempos de desplazamiento, la calidad del aire también, sino también la calidad de vida de los bogotanos. Tenemos, como ustedes lo saben, la restricción del pico y placa desde el 11 de enero, un periodo extendido durante todo el día, desde las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, y tenemos nuestro pico y placa regional, que aplica para los puentes festivos. Aparte de esta medida de pico y placa, se dispuso que quedarían exentos de pico y placa durante todo el día, aquellos vehículos que fueran compartidos por tres o más personas, incluyendo al conductor. Y en ese frente también tenemos extraordinarias noticias, de un cambio en la cultura de movilidad de Bogotá, con un uso masivo del carro compartido que ya les voy a contar. Y también existe, por supuesto, la posibilidad del pago del pico y placa solidario, que lo que permite es que por un día, por una semana o por periodos más amplios, se exceptúe la restricción de pico y placa a las personas. Sin embargo, hemos privilegiado la excepción fruto justamente del uso del carro compartido, entendiendo que el vehículo particular es parte de las soluciones de movilidad que tenemos en la ciudad de Bogotá, pero que necesitamos que los carros no sólo vayan ocupados por una persona, sino que ojalá se optimice el uso de este valioso recurso de la ciudad. También, aparte de las medidas de pico y placa regional y durante el día, hemos hecho un esfuerzo muy grande para hacer mantenimiento vial, que también deteriora la movilidad, deteriora los tiempos cuando hay un hueco, se genera un trancón, las personas tienen que disminuir la velocidad, por supuesto, para no dañar el carro. Entonces, por eso es tan importante los avances en materia de mantenimiento vial. Se han priorizado tramos viales, digamos, de alta velocidad, para que allí podamos también tener un reporte de mejorías. Se han tapado más de 104 mil huecos desde que se anunció el plan Tapa Huecos. Y esto es un esfuerzo que va a continuar durante todo el año. En el año 2022 se contemplan inversiones de 826 mil millones de pesos en el IDU, en la unidad de mantenimiento vial, en los fondos de desarrollo local, para poder lograr una meta de 360 mil huecos tapados y distintos segmentos viales a lo largo de este año, que nos van a permitir mejorar entre todas estas medidas, tanto del pico y placa, como de mantenimiento de malla vial, en el corto plazo la movilidad y en el largo plazo grandes proyectos de infraestructura, como el de la calle 13 y el de la segunda línea del metro, que viene avanzando de muy buena manera. Hemos buscado que sea una distribución homogénea del esfuerzo económico tapando huecos y las buenas noticias y los resultados de todos estos esfuerzos, insisto, del pico y placa como medida para fomentar el carro compartido, como medida también para que se utilice el transporte público masivo o para que se busquen medios alternativos de movilidad, tapando huecos masivamente en la ciudad. Hemos logrado que en promedio todos los vehículos que se desplazan en la ciudad de Bogotá, los vehículos particulares, en este mes de implementación de la medida, hayan visto mejorada la movilidad, la velocidad en un 14%. Se ha mejorado la movilidad, la velocidad promedio en distintos tramos viales de Bogotá en un 14%, esto según mediciones de Bitcarrier, pero utilizando también una plataforma muy útil para mediciones de movilidad como es Waze, una plataforma que utilizan muchos ciudadanos, también se corrobora que hemos visto una mejora de 14,2% de movilidad, es decir, los bogotanos están andando 14,2% más rápido según todas las mediciones que se realizan en la plataforma Waze, ustedes ven allí cómo se ha venido comportando desde que se decretó esta medida el 11 de enero en la ciudad de Bogotá. Aquí ven una animación, no sé si Julio lo tenga, con la plataforma de Waze que les identifica cómo se ha venido comportando, lo rojo es la congestión, y ustedes ven cómo conforme han avanzado los días, el nivel de congestión vehicular y de tráfico pesado, de congestión pesada, ha venido disminuyendo de manera significativa en estos últimos días. Volvamos por favor a la presentación. Y por eso queremos continuar con este esfuerzo y queremos agradecerle a los más de 249 mil propietarios de vehículos que han registrado su carro para vehículo compartido. Son vehículos individuales que no utilizan el vehículo compartido todos los días, pero que a lo largo de este mes sí se han registrado para hacer un trayecto o para hacer varios trayectos o durante algunos días trayectos con tres o más personas, incluyendo al conductor. Como ustedes lo saben, cuando se anda en el carro con más de tres personas, el conductor o dos, más o tres, debe registrar ante la plataforma de movilidad Bogotá, debe registrar su trayecto como vehículo en carro compartido, y esto lo exceptúa de la restricción de pico y placa. Esto es una extraordinaria noticia porque se ha transformado de manera drástica la cultura del uso del vehículo particular en la ciudad de Bogotá. Si logramos que los vehículos no transporten solo a una persona, como ocurre y como ha ocurrido históricamente en la ciudad de Bogotá, un vehículo que ocupa espacio público importante, espacio vial importante, pero con un solo pasajero. Si ahora tenemos tres o más pasajeros, pues vamos a seguir mejorando la movilidad y vamos a optimizar el uso del vehículo, que también implica el uso de combustibles fósiles en la ciudad de Bogotá. Hemos observado semana a semana un aumento del 45% en el incremento de registros de carro compartido semanalmente, y algo que también beneficia no a los propietarios del vehículo particular, sino especialmente a los millones de bogotanos que utilizan el transporte público. Porque el pico y placa todo el día realmente lo que hace es que en distintos segmentos viales, que no son de carril exclusivo, como ocurre con la troncal de Transmilenio, sino que son utilizados por movilidad particular en taxis o movilidad colectiva en el sistema integrado de transporte, en el SITP, en los buses azules, pues que ellos puedan llegar más rápido a su casa, salir de su casa y llegar a su trabajo más rápido, es parte justamente de lo que se buscaba. Y aquí la extraordinaria noticia es que para todos los usuarios del sistema integrado de transporte zonal, es decir, para aquellos que se desplazan, no en el carril exclusivo de Transmilenio, sino se desplazan en toda la ciudad, en la red zonal, en los buses azules de nuestro SITP, pasamos de una velocidad promedio de 19,1 kilómetros por hora a 21,2 kilómetros por hora, es decir, en tan solo un mes, un incremento del 11% de la velocidad, una mejora en la movilidad y en la velocidad de estas personas, que estamos hablando de personas que pueden estar en trayectos largos, desde la localidad de Ciudad Bolívar, hasta la localidad de Usaquén, desde la localidad de Usme o de Tunjuelito, hasta la localidad de Suba, donde trabajan, o hasta la localidad de Chapinero. Y por esta razón, también estamos hablando de que estas personas que utilizan el SITP, en promedio, en promedio, no aplica para todos los tramos, en algunos tramos se ha mejorado mucho más, en otros medios, pero en promedio estamos hablando de que entre 20 y 20 minutos se pueden estar economizando usuarios del sistema de transporte, de transporte masivo de la red zonal, en tiempo, en calidad de vida. 20 minutos que se ahorran en el día, porque se economizan 10 minutos, 12 minutos en el trayecto de vida, 10 minutos, 12 minutos en el trayecto de regreso a casa, son 20 minutos más para estar con sus hijos, son 20, 25 minutos más para estar en casa, para descansar. Así que, parte de las decisiones fundamentales de implementar el pico y placa, todo el día, de hacer un esfuerzo colectivo, ponerlo todos para mejorar la movilidad, es también mejorar la calidad de vida de las personas que utilizan el transporte público masivo, que son la enorme mayoría de los bogotanos. Prácticamente el 80% de los bogotanos, no se movilizan en vehículo particular, lo hacen o a pie, en bicicleta o en bus, y gracias a esta medida, están viendo hoy mejorar su calidad de vida, y reducir sus tiempos de desplazamiento, en una ciudad tan grande como Bogotá. Y por supuesto, esto también tiene un efecto positivo, sobre el medio ambiente, una reducción, de partículas PM 2.5, que se ha reducido en el periodo de medición, en 1.5% aproximadamente, por supuesto, esta medición, es mejor hacerla en un periodo, donde no tengamos los incendios, que se han presentado en el Guaviare, y otros que distorsionan, la medición de calidad del aire. Por último, sobre los temas de movilidad, decirles que en esta alcaldía, un esfuerzo para mejorar la movilidad, tiene que ver con, quitar de la vía, retirar con grúa, y establecer multas y sanciones, para los mal parqueados. Aquí no van a ver, conos bailando, haciendo pedagogía, aquí van a ver, a policías de tránsito, aquí van a ver también, a agentes civiles de tránsito, que ha vinculado esta administración, imponiendo comparendos, a los carros mal parqueados, a los que ocupan, el andén de los peatones, a las camionetas, no importa de quién sean, que están obstruyendo la vía, que impiden que fluya la movilidad, porque nuestro compromiso, es con los millones de bogotanos, que utilizan andenes de la ciudad, y los millones de bogotanos, que utilizan las vías, para desplazarse, bien sean en el SITP, o en su vehículo particular, y no para los pocos privilegiados, que creen que pueden parquear, en cualquier lado, en este trayecto, en estos días, se han impuesto 59 mil, órdenes de comparendos, esto es un incremento, del 12 por ciento, a lo que se venía haciendo antes, se está haciendo, y por instrucción también, de nuestra Secretaría de Movilidad, inmovilización de los vehículos, se retiran y se llevan a patios, y también recordarle, a los ciudadanos, especialmente aquellos, que se desplazan en horarios, donde la movilidad fluye mucho, que se están aplicando también, importantes comparendos, es por exceso de velocidad, más del 95 por ciento, de los comparendos, que se han aplicado, es por exceso de velocidad, que se están midiendo, con las, con las cámaras salvavidas, el que esté mal parqueado, en el andén, el que esté mal parqueado, en la vía, impidiendo que fluya el tráfico, que es un derecho, de todos los que se desplazan, en la vía, el que crea, que tiene algún privilegio, le informamos, que la multa, es de 495 mil pesos, por estar mal parqueado, pero que adicionalmente, a la multa, se va a imponer, se va a imponer, la restricción, de la movilidad, se va a, trasladar a su vehículo, a Patios, por estar mal parqueado, porque dejar el carro, y para eso tenemos ya, un dispositivo muy importante, de nuestra Secretaría de Movilidad, con grúas, junto con Policía, Metropolitana de Bogotá, Policía de Tránsito y Transporte, y nuestro nuevo equipo, de agentes en vía. Estos son los temas, que queríamos contarles, que están pasando en Bogotá, temas de calidad del aire, temas por supuesto, de movilidad muy importante, sobre casi un mes, de implementación, de nuestra medida, de pico y placa, lo que estamos haciendo hoy, cuidando a Bogotá, cuidando especialmente, la localidad de Bosa, y por supuesto, atender todas las preguntas, que tengan nuestros compañeros, de los medios de comunicación.